Más información www.más.org 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 y un rato del audio original y el que estamos llevándoles Raimundo Muñoz una patita contra TVD, pero vale la pena ver estas partidas les comento que cuando nos cambiamos de página trasladamos todos nuestros videos, algunos se habían quedado en el aire y los vamos a estar compartiendo con todos ustedes valen la pena las partidas amigos vamos a la entrada número 4 estamos estrenando planilla estamos haciendo cambio de planilla y estamos tomando un curso de de edición de video para llevarles ya unas partidas totalmente profesionales siempre y cuando contemos con la computadora en el billar que tengan bien el internet vamos a estarles llevando muy buenas partidas con buenas cámaras podemos transmitir directamente con 2 o 3 o hasta 4 cámaras sin ningún problema siempre y cuando el billar cuente con muy buen internet y vemos aquí al maestro TVD, el debut el debut haciendo su carambula número 3 saludos desde Morelia Iván Contreras, le recuerdo que estamos en vivo totalmente una retransmisión son partidas que se tienen que quedar para la historia del billar es algo muy importante y vemos al maestro Diabu que va a hacer ah, tremendo jalón que jalón acaba de hacer el retroceso el maestro Tevez para poner 4 a 5 esta partida si se escucha bien me pueden decir porque estoy retransmitiendo esto de repente le quito el sonido al original y me meto yo en el normal para también estar reviviendo estas bonitas partidas las partidas que se dieron entre Raimundo Muñoz y Tevez son espectaculares como todas las que nos regalan todos estos grandes maestros Carambula 5 miren que facilidad y la sexta la va a hacer sin problemas sigue en serie otra más para el maestro Tevez voy a estar tratando de llevarles también el marcador si lo pueden ver ustedes ahí estoy cambiando la planilla y me pareció genial se ve muy claro pusimos en el marcador la bola blanca con el número blanco y el amarillo con el amarillo y tratando de que también se vea muy bien muy bien el marcador Jorge León saludos amigo y allí va a ser el dibujo excelente toque miren tres bandas exactas hijo tiro tiro de arma o de preparación 7 a 5 el marcador amigos aquí en el Villar Azteca aquí donde se realizó la copa Villar Online estamos viendo al dibujo con el maestro Patita Raimundo Muñoz viene bien y se queda corto se queda corto el maestro Tevez no si salió estaba muy cerca Raimundo dice buena pues vamos al audio normal otra jugada le agarra casi casi de lleno le agarra de lleno le imprime toda la rotación y otra adentro para el maestro peruano está jugando ya con mucha confianza muchos preguntaban que él es jugador de público y que a las tres bandas no juega tan bien pero si si juega bastante bastante bien gran tribandista también el maestro Tevez no sé cuántas lleve el maestro Tevez hasta el momento tiene su marcador dos anotadas vamos a ver ahorita que acabe les actualizo el marcador pero estamos viendo una gran partida gran partida y miren que error te acaba de cometer que error porque era una carambola que estaba fácil y se encuentra el choque y bueno como dice el maestro Ramón Sandoval si hay dos grandes jugadores jugadores de serie les digo que al rato les va a pasar la partida esa ya no está en internet para que ni la busquen entre Miguel Almaraz y el maestro Christopher Tevez que agarrones se dieron y las partidas fueron de a 10 mil pesos grandes partidas esas que fueron aquí en el Villar Azteca vemos uno más para Raimundo Muñoz que llega a su carambola número 6 6 a 9 jugada de registro corto que buena carambola 6 a 7 9 a 7 arriba el maestro Tevez una partida rápida amigos rápida esta partida 9 a 7 vemos esa jugada y le va a chocar se le quita el choque al maestro Raimundo Muñoz y nos vamos a la entrada número 6 saludos amigos donde quiera que lo estén viendo en cualquier parte un tremendo partido como el que estamos viendo porque esta es una transmisión que llega a través de Villar Online para todos ustedes donde quiera que se encuentren seguimos con el audio original desde el mundo hemos visto como ha venido a jugarle el maestro Harry últimamente se han jugado unos tremendos encuentros con el maestro Pisa con el que le pongan enfrente el maestro Patito está preparado para ese tipo de partidos ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de partidos tremendos tremendos de gran tensión de gran técnica y de grandes carámbulas ahora vemos al Dibú al maestro Dibú les comento que en la semana jugué dos partidos con él tuve la fortuna de ganarle dos juegos dos juegos a 50 pero creo que ahorita no está jugando ni la mitad de lo que me jugó pero pues no todos los partidos se juegan de igual Alex Marín nos manda saludos desde Colombia de que parte nos mandas de Colombia saludos amigos Arles Marín y bueno seguimos ahora con el audio si amigo Antonio Ruiz es de transmisión pero en vivo esta película ya no la puedes ver en ningún lado fue de nuestro traslado de la página de Villar Online aquí a New a la página de Villar Online New Age nos trasladamos y estos videos los rescatamos así que aquí estamos estamos llevando incluso hasta mejor porque estamos poniendo el marcador con entradas vamos a la entrada al cierre de la entrada número 6 y el dibujo lleva 12 a 7 ya estamos trabajando para llevarles el marcador con todo y promedios estamos trabajando duro amigos para todos ustedes y miren como falla el maestro Raimundo Muñoz le quita el choque la carábola nos vamos a la entrada número 7 la máxima potencia no la máxima potencia se anda perdido ya no lo hemos visto a la máxima potencia y esto va 13 a 7 arriba el maestro peruano más conocido como el dibujo gran jugador de de tres bandas y pool uno de los jugadores más reconocidos en el pool a nivel mundial y esto va 13 a 7 cierre la entrada número 7 el maestro Raimundo 7 a 13 vamos a esa jugada yo creo que va a ser una línea el maestro Raimundo si la toma y es buena parece que es buena y por poquito se le va al maestro Raimundo 8 vamos a la entrada número 8 la abre el maestro Raimundo Javier Juárez saludos desde Atizapán de Zaragoza saludos amigos la partida es a 30 caramolas y miren que buena jugada se va a ir hasta la cuarta o quinta banda y al alcance a pellizcar el maestro Tevez 14 a 7 arriba el maestro Tevez jugada de pase bola patita de gallo como le quieran decir y caramola número 15 15 a 7 el maestro Raimundo ahí en la skin esperando su su turno otra otra de 4 o 5 bandas y esta creo que si se va si se va esta por poquito 15 a 7 el maestro peruano acuérdate que iniciamos en el billar jugando pool si claro amigo hay que jugar pool todos los que estén iniciando en el billar jueguen pool jueguen pool jueguen libre hay un mundo de secretos ahí en esas dos modalidades y ya después pues a las tres bandas van a ver que fácil es al menos al menos se les va a facilitar los ángulos inténtenlo y van a ver amigos 15 a 7 vamos en la entrada número 9 en la entrada de el maestro y nos vamos de nuevo con el audio original nos comenta que lo estoy en la patita en el el torneo no si yo también pensé que iba a estar allá pero miren aquí nos lo encontramos vino a jugar y nos acompaña aquí aquí ahora en este torneo semanal aquí en el Villar Azteca que por cierto está haciendo muy buenos torneos ya que toda la semana hace torneos para los jugadores de tercera jugadores de segunda jugadores de primera jugadores jugadores para jugadores libres maestros porque quiera jugar como lo es ahora ahora puede jugar el que quiera ahora todos podemos jugar aquí no hay nada de handicap aquí no hay nada de eso aquí todos jugamos parejo saludos a Juan Antonio Mejía Méndez Jesús DS Geo Rodríguez nos manda saludos desde Bogotá la fría Bogotá la hermosa Bogotá y de veras yo ya conozco de Colombia muchas muchas ciudades todas hermosas ciudades hermosa Colombia saludos a mis grandes amigos desde que nos mandan saludos desde Manizales Manizales del alma Mauricio Maña Camacho nos manda saludos desde Bogotá por cierto Mauricio Maña siempre anda en Nueva York creo que ahora si estás en si estás en en Colombia saludos a del Club 18 desde Perú les mandamos saludos a todos nuestros amigos de Perú y se viene lo mejor miren ahí viene la reacción del nuestro mexicano la Raimundo Muñoz y ahorita ahorita se va a poner más bueno esto sigan compartiendo porque se viene lo mejor vemos esa jugada va a ser buena y va a ser jugada de preparación parece que se queda corto y por poquito se acaba de ir esa jugada se alcanzó a recortar un poquito esa jugada pero sin embargo ya el maestro Raimundo siete y le clava cinco carambolitas para ahora el marcador ya ponerlo ahora apretado y bueno vemos al maestro Raimundo una buena serie para acercarse al maestro Dibú 15 a 12 a otra más del Dibú estamos en la entrada número 10 16 a 12 amigos el marcador entrada número 10 saludos a los amigos de vida M dice Miguel saludos yo jugaba pulita pul 100 y bola 8 9 si jueguen jueguen esas modalidades y van a ver que gran cantidad de juego van a jugar su juego va a subir mucho van a ver carambola número 17 del Dibú 17 por 12 saludos a a Juana Juan Ernesto Lozada desde la ciudad de las 10.000 piscinas saludos amigos a todos los amigos colombianos ahora vemos el cierre de la entrada número 10 a cargo de Raimundo Muñoz el mexicano viene pisando los talones otra carambola carambola 13 a 17 que gran partida de dos si arriba el maestro peruano 17 13 nos vamos a la entrada número 11 30 carambolas amigo dice en tu pantalla torneo villera azteca club match 30 puntos saludos Giovanni miren esa jugada de plus y se queda corto el dibujo pero que cerca le pasó que buen golpe del maestro peruano seguimos con la transmisión original con la narración original de la partida maestro peruano se acaba de ir la carambola y ahora le deja al maestro una tabla al maestro Raimundo Muñoz que le está midiendo un tiquibola parte de atrás le está sacando las coordenadas tiene que traer exacto exacto por atrás para que a la hora que tome la bola roja haga la repetición en la misma banda y se adjudique otra carambola vamos a ver miren entró bien entró bien yo no la veo desde aquí no sé si fue buena o no dice caballerosamente el maestro Raimundo Muñoz que no fue buena y eso se le agradece también el público y también el maestro peruano que dice efectivamente no fue buena ya ven que en esas carambolas siempre hay discusiones siempre hay discusiones en ese tipo de carambolas pero este juego es de caballeros hay que hay que respetar ese tipo de carambolas realmente cuando le peguen a una carambola que no fue hay que ser honestos y decir no, no fue aunque esté lejos por querer ganar quieren ganar a la mala hay que decir las cosas como son José Roberto Lozano nos dice que se están jugando de a dinero no, no es de a dinero es un torneo un torneo aquí en México estamos en los últimos ocho jugadores el que pase se va a la semifinal y les actualiza el marcador nos piden el marcador ahora el marcador 17 para el debut 13 para el maestro Raimundo Muñoz vamos a ver esa jugada miren que bonita jugada que preciosa jugada acaba de regalarnos el maestro Raimundo una jugada de pase bola pero estaba lejos lejos de la jugada porque la bola blanca estaba pegada casi la bola blanca estaba pegada aquí en la banda corta a lo lejos y la toma un extraordinario extraordinario que tome de bola y alcanza a tomarla mira les va una de repetición viene el choque no le choca si le choca y si si le chocó y le quitó esa le quitó esa carambola ya la dábamos por ella pero la otra venía haciendo su recorrido y la bola número la bola roja también viene haciendo su juego la bola 3 también juega señores miren que tome la bola la agarra muy fina muy fina parece que va a ser buena parece que va por atrás no que se va a ir por atrás le metió seguro y le mete otra carambola muy buena al maestro Raimundo aprovechando esa carambola que le quedó cómoda al maestro al maestro peruano vamos a ver ahí viene la carambola parece que le va a chocar le va a chocar le va a chocar y le chocó desde aquí vemos la velocidad que viene una bola otra y efectivamente le acaba de chocar acaba de chocar y ahora la ventaja es de 4 carambolas 18 para el dibu 14 para el maestro Raimundo Buñoz jugada cómoda jugada cómoda parecía que chocaba no chocaba el maestro Raimundo se agachó un poquito como diciendo estira estira y si se estiró y vamonos otra carambola vamonos a 15 ya más se pone a 3 a 3 del maestro peruano se están dando con todo vamos a ver esa jugada la tira larga larga esa carambola va a ser buena va a ser buena va a ser buena buenísima carambola y la tiró así para preparar la siguiente carambola y ahora como les comentaba el maestro Raimundo a una a una de alcanzar al maestro peruano que gran partida aquí todos pararon la jugada para presenciar esta gran partida ahí está la del empate pienso que es buena pienso que es buena parecía que chocaba no choca y vámonos adentro con otras 3 y ahora se empata esta partida que partidazo señores ahora la jugada creo que yo estoy mal creo que estoy mal déjenme ver cuántas lleva Raimundo no sé si lleva 4 o 5 creo que estaba ya no le una carambola antes al maestro Raimundo iban 18 14 ahorita si lleva mejor ahorita que termine les digo porque ya no sé cuántas lleva por estar aquí metiéndome a la mesa casi estoy metiéndome a la mesa a ver esta partida qué partida estamos viendo pero al parecer se acaba de empatar la partida y ahí viene ahí viene ahí viene el maestro Raimundo Muñoz que nos tiene acostumbrados a este tipo de partidas a hacer esto si él puede ir hasta abajo en una partida y bueno seguimos aquí amigos saludos abran rangel saludos amigo saludos aquí desde el villarazteca estamos retransmitiendo estas bonitas partidas 18 a 18 miren empata la partida Raimundo Muñoz buenas tardes maestro Carlos el día estos maestros van a estar en torno de los mil dólares Raimundo Muñoz sí y también confirmó al parecer también el maestro Tevez se van a estar viendo las caras allá en el villarazteca ahí en el master club ahora en Guadalajara ya falta poco amigos ya falta poco por ese torneo y miren 18 a 18 le va a fallar al maestro pero ya lo alcanzó al maestro Raimundo Muñoz ya lo alcanzó al maestro Raimundo Muñoz seguir seguir sumando seguidores no estar borrando a nadie tenemos en espera más de 8 mil 8 mil seguidores y ya ya no vamos a ya no vamos a a estar borrando nadie aquí van a estar todos los que quieran estar a todos los que les encanta el villar a todos los que les encante este deporte nos vamos a tener aquí en Villar Online los que no se han pasado acá lo único que tienen que hacer miren que miren que golpe que golpes a Solerio le alcanzó a cuadrar de más alcanzó a cuadrar de más y que creen ya el maestro Raimundo hace una y ahora remonta el marcador una para el maestro Raimundo ahora toma la ventaja el maestro mexicano 19 a 18 después de ir abajo vieron la ventaja que yo había tomado el maestro peruano ahora el maestro empieza a sacar la despedida y bueno después de ir abajo el maestro Raimundo ya supera al maestro Tevez ahora 18 a 15 18 a 19 perdón en la entrada número 15 cerrando la entrada número 15 el maestro Raimundo nos vamos a la 16 bueno a partir miren que que falla y cómo le va a dejar el ruedo al maestro Dibó el monstruo de Perú el Dibó le queda una jugada cómoda para ver cuántas a ver cuántas llega así el maestro Tevez ya por el momento ya lo pasó en el marcador el maestro Raimundo Muñoz 19 a 18 un tiro muy rápido le pego así porque tenía problemas en la llegada de tercera banda lo más seguro es que iba a chocar tira muy duro y miren ahora que le queda una jugada al parecer se va a ir con la roja una jugada D plus para el maestro Raimundo Muñoz entrada número 16 arriba de las 1000 de promedio amigos miren que buena jugada a ver si no se va hacia atrás entra bien y se va hacia atrás increíble esa jugada pero que bien había tomado nuestro Raimundo Muñoz ahora vemos el maestro Tevez va a tirar igual una jugada de plus el 4 va a bajar el 0 la toma excelente y se empata la partida 19 a 19 México contra Perú y miren ahora ya toma la ventaja el maestro peruano increíble Perú toma la ventaja ahora 20 a 19 20 a 19 ahora le queda una jugada a dos vueltas con probabilidad de choque no la tira acá increíble a ver si desarrolla ahí en la tercera banda y no alcanza a tomar la ola roja de lleno pero que de buena posición Raimundo Muñoz cerrando la entrada número 17 que buena que buena partida que le queda Raimundo que nos va a tirar no sé si va a querer una repetición ahí en la banda corta y una jugadita de moño y tira una jugada en línea casi le sale de arepita 20 a 19 vamonos a la entrada número 18 y ahora le va a salir una jugada de tiki va a tener un golpe suave hasta la mera esquina entra bien y se va se va y esto sigue 20 a 19 con una mínima ventaja del maestro peruano de una sola caramola saludos a todos a todos los que nos están viendo desde cualquier parte de la república del mundo porque Villarola llega a todo el mundo amigos vamos a ver vamos a ver el meso reymundo un pequeño jalón y ya no va a llegar se queda un poco corto el meso reymundo nos recordemos que vamos a 30 caramolas sánchez ubalito este es una retransmisión amigo ubalito aquí se dieron unos agarrones también almaraz y el al rato los va a pasar uno entre almaraz eso estuvo genial jugaron dos partidas y las dos estuvieron estuvieron para estar disfrutando una gran partida amigos los dos se dieron con todo pero al rato lo vamos a ver muy buena partida ya en el Villarasteca esa si fue de compromiso jugaron dos pero no les voy a dar el resultado hasta que vean la partida 22 adicional amigos el marcador saludos dice Javier Bel saludos por la transmisión desde Sagamoso Boyacá Colombia y miren esa parte esa jugada por donde se le va al maestro Levo pero toma la ventaja 22 a 19 cerrando la entrada número 19 el maestro mexicano Raimundo Muñoz y vemos esa jugada tres bandas exactas a ver si no se va hasta la quinta si no le dan la primera a la segunda no por el golpe se viene a las tres exactas el maestro Raimundo Muñoz manejando la bola número 2 y es buena buena jugada miren como acomodó la bola blanca ese dibujo es un demonio el demonio del Perú dice que es un demonio si es un demonio es un jugador acaba de estar en Las Vegas y se quedó entre los 16 al parecer el maestro TV es ahí en el mundial en Las Vegas mundial de PUN imagínense el nivel de PUL que hay en el mundo partidas extraordinarias 22 a 21 a una de distancia el maestro Raimundo Muñoz le queda una jugada a tres bandas exactas y se alcanza por poquito se va por poquito pero se acerca en el marcador a una sola caramola esto se pone 22 a 21 vamos a la entrada número 20 y vamos a ver esa partida de Almaraz con el Dibú porque ese fue también un gran promedio dos tremendas máquinas la máquina mexicana contra la máquina peruana partidas amigos y sirve que les llevamos el marcador con entradas ya ustedes sacan el promedio 22 a 21 aquí vamos turno para el mexicano Raimundo Muñoz que va a jugar hacia atrás tres bandas exactas tiene que llevar exacto porque si se pasa ya no va a salir entra bien otro empate amigos ahora 22 en la entrada número 20 es de torneo esta partida buena jugada del verso Raimundo 22 iguales jugada cruzada y nuevamente la ventaja para el mexicano 23 a 22 que buen cierre de partida amigos partidas muy cerradas ahora que le queda el verso Raimundo Muñoz y vámonos al audio original para que sigamos con esta transmisión saludos a todos estamos en vivo vamos a verla pronto pronto aquí en México saludos a Gabel Belis Vargas le mandamos saludos maestro Cuauhtémoc está jugando Daniel Artiste miren se va la quinta banda de recorte le faltó un poquitito se quedó un poquito largo pero miren que buen recorrido de estas mesas ustedes veanla Efrael Cervantes le dice vamos vamos patita échale patita y vamos a ver acá el otro marcador de Nicandro Nicandro va abajo en el marcador 17 17 por 15 va arriba nuestro Daniel Artiste el zurdo miren que bonito toque que bonito toque prácticamente acariciando acariciando esa esa bola y que creen que creen que otra vez empató esta partida hora 23 nuestro Raimundo llevaba 22 ahorita es esta caramola y el tibú llega otra vez a empatar la partida 23 sea una jugada de hasta la cuarta quinta banda y la va a agarrar bien va bien no más bien no lo puedo ver agarrado y ahora otra voltereta ahora otra voltereta ahora es para el maestro peruano no sigue nada para nadie esto está que no se puede uno ni mover tantito porque se está perdiendo de un gran partido miren que buena bola banda bola banda bola para la entra bien entra entra excelente que bonita jugada acaba de hacer del maestro peruano ahí nos hacen un un comentario carlos alejandro abreo sobre el horario el horario de verano gracias por tu comentario carlos alejandro abreo y bueno sigamos aquí en esta partida porque esta partida está como decimos en México está de pelos miren miren ya no falla ni una obviamente está obligado a no fallar ni una porque con una que falle el maestro Raimundo le va a dar la vuelta y hasta no puede acabar el maestro peruano ya lleva serie ya lleva serie parece fácil esa y la más fácil acaba de fallar y se toma la cintura y hace un gesto como diciendo como es posible haber hecho esas grandes jugadas y fallo la más fácil y hace un tiro de cuatro ahora hace cuatro el maestro peruano y se va ahora arriba 26 por 23 3 de ventaja por nuestro peruano vamos a una jugada una jugada una jugada de una jugada de ti que permiten la agarró tan 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 fina tan poca bola que parecía que iba a ser buena y no se alcanzó a ir carlos gonzález nos nos comenta si hay colombianos aquí no 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 hay colombianos el colombiano que está ahorita es hay dos este maestro pasarela miren que esa jugada que tablonón acaba de hacer el maestro tevez que buena jugada es una jugada de tabla extraordinaria ahora le queda una jugada a dos vueltas prácticamente se ve imposible de fallar la toma con mucha mucha con mucha fuerza y con extraordinara precisión y ahora hace dos más ya con esas dos se ponen 28 28 por 23 les comentaba que los colombianos que están jugando están ahorita en León parece que va a ser buena esa parece que va a ser buena buenísima y le mete tres horas al maestro Raimundo Muñoz y el dibu va por la buena va por la caramola del triunfo señores que partida tan extraordinaria hemos visto también les quiero comentar que estas partidas las subimos a youtube pero por problemas del audio de la música de fondo tenemos que quitarle el sonido es algo que no nos ha gustado pero le hemos que ver miren que esta es una partida y se dan la mano y dicen y bueno amigos vimos que acaba en serie de cuatro el maestro el maestro te ves dándole la mano la patita vamos a ver si nos regala una pequeña entrevista al maestro divo 3023 en 22 entradas hizo dos series seguidas de cuatro el divo en 22 entradas se acabaron ustedes saquen ustedes saquen el promedio saludos saludos desde el Villar Azteca eso es todo amigos saludos Villar Online llevándole a ustedes lo mejor del Villar gracias nos despedimos más tarde les vamos a llevar la partida entre Miguel Almaraz y el maestro te ves tremendas partidas saludos y buen sábado